Video número 10. Continuación, tratamientos primarios. Bien, señores estudiantes, entonces, una vez que hemos abordado algunos tipos de decantadores primarios y de diferentes características, vamos a hacer estudio de lo que se llaman los tratamientos físico-químicos que entran dentro de los tratamientos primarios, aunque son completos. Digamos que yo tengo un agua residual, por ejemplo, a la salida por la universidad hay curtiembres, muchas curtiembres, y allí pues tratan, tienen la industria de juegos y esa industria de cueros tiene ácido sulfúrico, pero también tiene sustancias que generan toxicidad en el agua. Entonces, uno de los elementos que genera esa toxicidad es el cromo que utilizan ellos en el sistema. Por lo tanto, pues, como son elementos tóxicos, y si nosotros le metemos un proceso biológico, lógicamente, pues, los microorganismos se van a intoxicar, se van a morir y entonces los procesos biológicos no nos sirven. Entonces, algunas industrias no pueden hacer tratamientos biológicos. ¿Por qué? Porque tienen elementos tóxicos. Entonces, ese tipo de aguas, primero hay que tratarla de forma física y química. Con el objeto después poder hacer un tratamiento de tipo biológico, pero ya quitándole los contaminantes. Entonces, vamos a ver estos tratamientos físico-químicos. Algo tendría que decirles. Estos tratamientos físico-químicos son similares a los que se dan en las plantas de potabilización del agua. O sea, cuando usted hace un tratamiento de potabilización, hace un tratamiento físico-químico. Coagulación, floculación, sedimentación, filtración, desinfección. Esa es la línea de agua en el sistema de potabilización. Pues en estos tratamientos físico-químicos también hay coagulación, floculación y sedimentación. Después podemos hacer otro tipo de procesos, pero en este caso podemos hacer eso. Entonces, dice, el principal objetivo del tratamiento físico-químico como tratamiento primario de las aguas residuales es la reducción de sólidos en suspensión, partículas coloidales. O sea, los sólidos en suspensión de esas partículas son las que vamos a descantar. Pero el problema de las partículas coloidales es que son muy pequeñitas y son estables. O sea, que ellas tratarán de descantar, pero por ser estables, al pegarse con otra partícula, forman un campo magnético y no se pueden descantar. Entonces, esas partículas yo quiero quitarlas, pero no las puedo hacer. En algunos casos, como consecuencia del tratamiento, se puede obtener reducciones importantes de fósforo, ciertos metales pesados, etc. Por otra parte, la mayor reducción de sólidos conlleva generalmente la mayor eliminación de eros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Remover sólidos en suspensión. Pero también, como son procesos químicos, hay reducciones importantes de fósforo y metales pesados. Por ejemplo, el cromo, en ese caso. Entonces, yo digo, hay que hacer un tratamiento físico-químico. No lo podemos meter un proceso biológico a esas aguas, no físico-químico. Bueno, entonces, digamos que vamos a hacer un tratamiento físico-químico. Entonces, dice, por otra parte, la mayor reducción de sólidos conlleva generalmente una mayor eliminación de eros. Esto, por utilizar coagulantes, hay una gran reducción de sólidos. Y también de materia orgánica. Entonces, eso sí tiene que hacer. Comprende tres etapas. Desestabilización de las partículas coloidales. Hay unas partículas muy pequeñitas, unas que sedimentan por su propio peso, que son gruesas. Pero hay otras muy pequeñitas, que son las coloidales, que se quedan ahí. Porque están estables. Y entonces, por procesos físicos, no pueden sedimentar. Entonces, dice, desestabilización de partículas coloidales, agregación de partículas desestabilizadas y separación de agregados en el seno del agua. Esta es la primera, la etapa de coagulación, la segunda etapa de floculación y la tercera etapa es de sedimentación. Habíamos puesto floculación, pero esa es de sedimentación. Bueno, veamos la primera etapa. O coagulación. Entonces, en esta etapa, dice, partículas coloidales. Partículas de gran volumen y poco peso, cargadas eléctricamente, arcillas, proteínas, óxidos metálicos. Una propiedad de los coloides es la gran estabilidad que impide que se agreguen. Entonces, pueden mantenerse en el seno de líquido que los contiene. Son partículas muy pequeñas, de alto volumen, pero que no decantan, sino que se mantienen en el agua. Y esas son las que también queremos nosotros quitarle esa estabilidad para que se puedan unir las partículas. Para poder separar los coloides del agua, será necesario romper su estabilidad, es decir, desestabilizarlas, permitiendo de esta forma su agregación y eliminación. Para esto se utilizan coagulantes y reactivos químicos. Entonces, vamos a ver cómo lo utilizamos. Los reactivos químicos. Dice, el procedimiento más clásico para la desestabilización de las partículas coloidales. Vamos a ver una gráfica. Aquí está una partícula, una arcilla o una proteína. Aquí alrededor de la partícula se forma una capa que se llama capa adherida. O sea, la partícula se mueve y esta capa adherida va con ella por toda parte. Y tiene aquí un plano de sisaya. Y en esta parte, en esta zona de acá, es la capa difusa. O sea, tenemos una capa que está junta, plano de sisaya y una capa difusa, que está alrededor. Es como una pantalla protectora alrededor de la partícula. Esta partícula, con otra partícula que esté aquí, pues de las iguales características se repelen. No se juntan, sino que tratan de repelerse porque cargas iguales se repelen. Entonces, esta con otra partícula que esté allí no se van a juntar. Y yo lo que quiero es que se junten. Y estas no se juntan porque están estables. Entonces, no se puede. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? ¿No? En bajo estas circunstancias. Agregar un coagulante, que puede ser sulfato de aluminio, curroférico, cualquier cosa de esas. Y el coagulante me ioniza todo este sistema. Y al ionizarme todo este sistema alrededor de la partícula, ¿no? El plano, este plano, esta capa difusa, se disminuye hasta este punto de aquí. Entonces, ¿por qué? Porque estoy metiendo iones, iones y contrayones, entonces, con iones y contrayones, ¿por qué? Por meter ese coagulante, esta capa difusa, se disminuye hasta este punto de ahí. Entonces, cuando ya me quita esta barrera que yo tengo la partícula, si esta partícula se puede unir con otra partícula que esté aquí, ¿no? Y se unen por unas fuerzas pequeñas que se llaman las fuerzas de Van der Waals. Entonces, eso es lo que sucede allí, ¿no? Entonces, por eso utilizamos los coagulantes, porque aquí esta capa iónica disminuye este campo magnético y este campo magnético se disminuye hasta aquí y la otra partícula que estaba aquí ya se puede unir con esta por las fuerzas de Van der Waals. Entonces, eso es lo que sucede por el proceso de coagulación. Entonces, esta partícula pequeña ya se une y se forma lo que se llama un flojo. Entonces, vamos a ver un poquito sobre lo que dice, ¿no? Desestabilización de partículas coloidales. El procedimiento más clásico para la desestabilización de las partículas coloidales es el que se basa en la utilización de ciertos reactivos químicos a los que se denominan coagulantes. Un coagulante puede producir la desestabilización por un solo o por varios mecanismos. Así, los polímeros orgánicos sintéticos de tipo aniónico le pueden producir un enlace entre partículas. Los polímeros cationicos por neutralización de carga mientras se las salen de hierro y aluminio por óculos de barrido o por neutralización de carga en función de los factores tales como se llama concentración coloidal y dosis de coagulantes. Entonces, lo que pasa aquí es que aquí en esta partícula no solamente se genera esto, sino que aquí también el coagulante se polimeriza y genera unas raíces y esas raíces permiten que se una esta partícula con la otra partícula de acá. Entonces, se unen, no solamente son, se pueden desestabilizar por un medio, por barrido, por ejemplo, no, por neutralización de cargas, etc. Podemos hacer que esta partícula se una con otra. Entonces, eso es lo que se dice aquí. Un factor a considerar dentro del punto de vista práctico es la velocidad o tiempo que tarda en realizarse la desestabilización coloidal. Este tiempo es muy pequeño, generalmente menor de un segundo, porque lo más importante será producir una buena mezcla de agua coagulante. Entonces, dice, tiempo de aplicación del coagulante máximo un segundo. El PDH del agua a tratar en caso extremo impide la desestabilización. Vamos a ver que el pH también no hace que me desestabilice. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ese tiempo de desestabilización y que pierde este campo magnético es muy corto, menos de un segundo. O sea, que eso llega y ¡bum! Para acá. Llega. Entonces, ya quedan las partículas desestabilizadas y una vez desestabilizadas se pueden poner. Entonces, ese es el proceso de desestabilización, de coagulación. y es muy rápido. Entonces, nos vamos al otro proceso. Ya desestabilizadas se empiezan. Y aquí viene ya el otro proceso de coagulación. Ya las partículas que ya no tienen su campo magnético se unen las unas con otras por fuerzas de Van der Waal y van generando lo que se llama un flop o grumo. Y ese flop o grumo es pesado y entonces va decantando. Por ejemplo, los flop o grumos de sulfato de aluminio son pesados. Pero hay un flop o grumo de cloruro férrico que es más pesado y se alimenta más rápido. Dice, una vez desestabilizadas las partículas coloidales ya pueden unirse o entrar en contacto y esto es en función de la velocidad de contacto o colisión. Entonces, el primer caso, la mezcla rápida, por eso lo tenemos nosotros aquí, coagulación, agitación. Porque nosotros queremos, la coagulación se forró en menos de un segundo. Entonces, esta paletica tiene, si está, eso mezclador rápido, esa paleta tiene que estar girando rápidamente para que, para que desestabilice todas las partículas coloidales. Entonces, la agitación tiene que ser rápida. Una vez que ahí está la agitación rápida, viene la agitación lenta, por eso se llama mezcla lenta o floculación. Es un dispositivo, un floculador, es un dispositivo donde vamos a mezclar, ya desestabilizadas las partículas, vamos a mezclarlas unas con otras para que ellas se vayan juntando y se vayan uniendo. Entonces, yo agito, pero no puedo agitar ni rápida, ni muy rápidamente, porque el floc que se está formando, si agito rápidamente, se corta y se daña y dañamos el proceso o demasiadamente lento porque si no el floc pues puede decantar en el sistema de floculación y este floculador no es un sedimentador, sino es para mantener las partículas en movimiento dentro del proceso de floculación. Y una vez que ya hablamos de la floculación, pues entramos al tercer proceso que es la separación sólido-líquido y este preparación sólido-líquido es lo que se llaman los sedimentadores, que podríamos nosotros decir que los sedimentadores son decantadores, parecidos a los decantadores, en la sedimentación de partículas, pueden ser parecidos a los decantadores horizontales o circulares. Por lo tanto, dice la floculación o agregación de las partículas colociales desestabilizadas viene regida por la velocidad a que se contacten o colisionen dichas partículas. Entonces, aquí viene la velocidad rápida, aquí la mezcla es lenta y aquí ya quitamos la mezcla y va a generarse una sedimentación de partículas por acción de la gravedad. Diseño del proceso. El tratamiento físico-químico de aguas residuales se compone fundamentalmente de tres procesos secuenciales. Primeramente, la adición de un coagulante al agua residual realizado generalmente en un depósito de mezcla, o sea, mezcla y rápida coagulación. Tenemos que mezclar rápidamente porque el tiempo es menos de un segundo. En cambio, en los floculadores el tiempo de residencia puede ser 20, 30, 40 minutos y en el otro pues ya mucho más tiempo, dos horas o tres horas. A continuación, el proceso de floculación para conseguir la formación de agregados o floculos de suficiente tamaño que permita su eliminación práctica en el siguiente proceso de separación sólido-líptica. Generalmente, esta separación se realiza por sedimentación en un decantador, aunque también puede hacerse por flotación. Yo puedo poner que se divente o sí, o yo puedo meter el sedimentador burbujas de aire y entonces el floc en vez de decantar flota. En forma clásica el tratamiento se desarrolla separadamente en estos procesos, pero cabe la posibilidad de entregarlos en una sola unidad que realiza toda la secuencia de tratamiento. Estos son similares a ciertos decantadores especiales utilizados en el tratamiento de aguas potables, pero considerando las especiales características de las aguas residuales figura siempre. La cantidad de fangos que se produce en el tratamiento físico-químico es superior a la producida en una decantación primaria simple. Y los lodos también, pues el tratamiento, los lodos pues serán lodos de materia inarte, pero también los lodos tienen sulfato de aluminio o cloruroférico. Entonces, pues como yo estoy aplicando un coagulante, pues me está saliendo el coagulante ya generado a su función, pero tengo que botarlo como lobo. Entonces, miren cuál es el problema del tratamiento físico-químico. Primero, necesito un coagulante y ese coagulante es costoso. Cloruroférico, sulfato de aluminio, poliolectrolitos, o la solución de SPAC, cualquiera de ellos. Pero también voy a tener problemas con los lodos, ¿no? Los lodos del sistema de tratamiento del sedimentador pues son lodos que tienen mucho sulfato de aluminio. esto es debido a la mayor reducción de sólidos en suspensión eliminados y también a la formación de ciertos compuestos a partir del coagulante utilizado. La mayor parte de dicho coagulante pasa a formar parte de los sólidos del agua. Entonces, tenemos que tener problemas y estos sistemas como son químicos entonces son mucho más eficientes que en los procesos los decantadores que habíamos hablado anteriormente. Yo creo que un 80, 85, 90% de eficiencia es mucho mayor. Aplicabilidades. Ventajas y desventajas. En ciertos vendidos industriales es un pretratamiento obligado para posibilitar los procederos de tratamientos biológicos para quitar elementos tóxicos en ciertos casos de vertidos de temporada su adhesión puede ser obligada como tratamiento único como complementario para cubrir puntos de vertido. Entonces, muchas veces tenemos nuestro tratamiento biológico pero en épocas de verano el flujo se aumenta a la mitad o 1.5 veces y yo solamente tengo mi planta de tratamiento para tratar una sola vez. Entonces, yo digo unos 5 veces y entonces ahí mismo digo, no, pues para las temporadas que sube el caudal de aguas residuales pues yo hago pasar un caudal a la planta y el medio caudal lo trato como proceso de físico químico. Entonces, un caudal a la planta como tratamiento biológico y el otro que es más compacto pues yo puedo hacer tratamiento de la misma agua que físico químico. puede ser utilizado para la reducción de fósforo y metales pesados llegando a sustituir el tratamiento terciario miren ustedes aquí yo fósforo y metales pesados. El costo de reactivos químicos la mayor producción de fangos y en algunos casos la necesidad de neutralizar el ecoeste del proceso son sus principales incómodos. parámetros de diseño dosis de reactivos sulfato de aluminio de 75 a 250 miligramos por litro loruro férrico de 35 a 150 polielectrolitos de 2 a 5 miligramos y cal de 150 a 500 miligramos esta cal la aplicamos si tenemos baja la alcaldía. Miren ustedes los rendimientos de eliminación de sales de aluminio con sales de aluminio y hierro sólidos de 85 a 95 por ciento miren y la dvo de 65 a 75 polielectrolitos de 50 a 60 y los sólidos en suspensión de 65 a 75 la cal de 65 a 75 y 85 a 95 o sea que estos estos decantados el tratamiento físico químico es mucho más potente que la decantación primaria ¿Cómo generamos esta decantación? Esto hay lo que se llama la tasa de devolvamiento superficial que es igual a caudal ¿no? Es igual a caudal sobre área superficial dice la decantación altura sobre el vertedero mayor de 3 metros carga sobre el vertedero a caudal máximo menos de 40 metros cúbicos hora por metro lineal velocidad de la rasqueta 100 metros hora bien entonces veamos este sistema miren como es el agua influente aquí le aplicamos los coagulantes y aquí pues hay aquí hay una turbina que mueve la masa líquida entonces esto está moviendo la masa líquida y el agua va por la parte de arriba o sea que llega el agua con sulfato de aluminio y aquí hay entran unos lodos el agua entra por aquí que aquí genera la coagulación y después en esta parte de aquí genera la floculación y fíjense ustedes que aquí hay una máquina mecánica que se mueve y entonces el agua viene por aquí y parte se va hacia la parte de arriba y parte se recircula por esta turbina o sea aquí hay unos lodos y estos lodos se unen con el agua residual que viene aquí coagulado entonces vuelve aquí entonces estos esta agua residual coagulada con los lodos existentes se va por esta parte de aquí y ya generado el floj grande pues va hacia la parte de arriba y aquí hay unas canaletas de recolección o sea esta es la zona de sedimentación esta es la zona de floculación y esta es la zona de coagulación entonces es una unidad compacta de tratamiento físico-químico esto lo hay en Puerto Mayarino en Cali la planta de tratamiento de agua potable pero es lo mismo de agua residual similar proceso miren ustedes que aquí tiene en un solo tanque el proceso de coagulación floculación y sedimentación miren ustedes una campana que divide en los procesos bien entonces vamos a ver ahora unos elementos los más básicos para la decantación primaria en un sistema de tratamiento entonces vamos a ver la parte digamos la parte más sencilla de todo el proceso y eso es lo que se denomina un tanque septo esa es la unidad más sencilla dentro del proceso de tratamiento de agua residual es un proceso de tratamiento primario aplicable a viviendas aisladas comunidades o núcleos rurales con una población no superior a sean habitantes en servicio doméstico o 300 habitantes en servicio escolar y que disponen de una red de alcantarillados separados debe llevar un sistema de post tratamiento y miren este tanque es épico de post tratamiento bueno vamos a ver qué es la unidad miren la unidad es un tanque que tiene doble compartimiento un tanque grande y un tanque pequeño entonces el agua viene por aquí por medio de una T llega al tanque séptico y aquí un codo por medio de un codo el agua pasa pero miren que entre la entrada y la salida pues dejamos unos 5 10 centímetros aquí con el objeto de que este 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 codo quede quede en la parte inferior y estoy entrando entonces la diferencia de niveles es de 100 centímetros entonces el agua entra por aquí pasa por el tubo y entra por la parte de abajo de este tubo de salida y por aquí sale el flujo entonces tenemos dos partes una zona de sedimentación y aquí abajo es un fango y hay fango y en esta parte también se presenta fango ¿por qué? porque las aguas residuales contienen sólidos y eso se van depositando aquí y me genera lo que es un fango y aquí también entonces ¿cuál era una 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 definición de de un tanque séptico dice un tanque séptico es un mal sedimentador y un mal digestor entonces fíjense ustedes unir esos dos procesos la digestión y la sedimentación pues no es una mezcla buena entonces ¿por qué? porque mire usted que la partícula viene y le canta pero aquí hay un fango y este fango aquí se produce un proceso de tipo anerobio o sea las bacterias que hay aquí son anerobias y entonces ellas expulsan CO2 H2S y CH4 CO2 anidrocarbónico H2S sulfuro de hidrógeno y CH4 petano tiene por el sulfuro de hidrógeno que tenemos que tapar esto para que no huela porque si dejamos destapado aquí tenemos tapas para que no huela por eso toca este sistema tapado para que si no huela porque el fango se descompone y saca esos gases los microorganismos se comen la materia orgánica y expulsan gases y entonces esos gases suben y viene la partícula bajando y el gas subiendo y entonces hace que muchas veces la partícula no decante sino que le suspenda aquí pues habrá una zona de grasas en la parte superior la parte superior estará llena de grasas acá abajo el fango aquí viene el agua a este tanque y de aquí en adelante pues el agua ya aquí se elimina los sólidos que pasaron por aquí pues se eliminan aquí y salen por esta parte tiene dos cámaras una cámara principal otra cámara secundaria aquí vemos un tanque ¿no? un tanque el agua baja sale por aquí y sale en esta parte de acá aceite y grasas en la parte superior lodos aquí hay que tenemos estas tapitas porque hay que destapar y hay que sacar estos lodos estos fangos se pone una bomba y se bombea un tanque entonces se pone la bomba y se bombea el tanque y se sacan los fondos eso podemos hacerlo cada seis meses o cada año o cada dos años depende del criterio del diseñador entonces tendríamos nosotros esos elementos dice deben llevarse se recomienda solamente para áreas desprovistas de redes públicas de alcantarillados no tiene pues toca hacer esa alternativa de tratamiento a las aguas residuales en áreas que cuenten con redes de alcantarillados locales retención previa de los sólidos sedimentables cuando la red de alcantarillado presenta diámetros reducidos entonces cuando hay en la red diámetros muy pequeños o reducidos es mejor meter una fosa acéptica porque la fosa acéptica decantamos todos los sólidos y entonces como no sale sólidos el no se va a taponar rápidamente no está permitido que les entre aguas lluvias ni desechos capaces de causar interferencia negativa en cualquier fase del proceso de tratamiento los efluentes a tanques séptimos no pueden ser dispuestos directamente en un cuerpo de agua superficial deben ser tratados adicionalmente para mejorar la calidad del perdimiento o sea que yo no hay mi sistema de tratamiento no es que yo haga una fosa acéptica y lo voto tiene que ir fuera de eso hay que hacer otro sistema de tratamiento en este sistema de tratamiento podemos tener nosotros lo que se llama filtros anerobios por ejemplo después de la fosa acéptica con filtro anerobio y una vez que se ha dado la fosa acéptica y el filtro anerobio pues puedo yo meterlo directamente al suelo y filtrar el suelo o hacer pozos etcétera varias cosas que lo trataremos más adelante entonces dice consiste en depósito cerrado generalmente enterrado por el que se hace pasar agua residual con el objeto de someterla a una decantación a su vez el fanco decantado se almacena en el mismo depósito bien desde sometido a una digestión anerobio la fosa acéptica cumple por lo tanto doble objetivo decantación primaria línea de agua reducción de sólidos suspendidos y flotando digestión anerobia y almacenamiento de fangos línea de fangos así la fosa acéptica engloba en un solo proceso pretratamiento y tratamiento primario de agua tratamiento parcial también de fangos entonces esto es solamente tratamiento primario de agua y tratamiento parcial de fangos primarios bueno entonces dice descripción en el proceso salida de gases ya lo hemos visto como 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 es el sistema entonces tenemos aquí no aquí tenemos la salida de gases por esto mira esto aquí por aquí se está saliendo esta parte de arriba con esta teja para que hacemos salir los gases no metemos aquí porque si no huele esto si no es una zona alta pues para que no me pase entonces veamos los tipos dice se permiten los siguientes tipos de tanques escépticos tanques convencionales con los compartimientos ya te dijimos esto equipados con un filtro anerobio entonces vamos a ver que también vamos a equiparlo estos sistemas vamos a a equiparlos con filtro anerobio aquí por ejemplo tenemos el tanque escéptico con un filtro anerobio y el agua va a saltar viene el tanque escéptico pasa por aquí en la pantalla abajo entonces esto es conjunto tanque con filtro anerobio pero también hay filtros aerobios aquí es un filtro aerobio y estos son filtros anerobios ya después lo veremos como se unen los filtros pero vamos estamos viendo solamente los tanques escépticos según el material de concreto o de fibra de vidrio o de otros materiales apropiados según la geometría rectangulares o cilindros localización debe conservarse las siguientes distancias mínimas unos 50 metros distantes de construcciones límites de terrenos humideros y campos de infiltración 3 metros distantes de árboles y cualquier punto y 15 metros distantes de pozos subterráneos y cuerpos de agua de cualquier naturaleza dimensionamiento vamos a ver cómo dimensionamos esto tenemos no es tan difícil aplicar las 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 fórmulas que tenemos el diseñador debe seleccionar una metodología de diseño que garantice el correcto funcionamiento del sistema teniendo en cuenta los siguientes criterios rendimientos del proceso de tratamiento almacenamiento de lodos amortiguamiento de caudales picos entonces dice que el volumen útil del tanque séptico dice que es igual a 1000 más NC por C por T más K por LR B SU volumen útil NC número de contribuyentes o sea número de personas C contribución de agua residual por contribuyente entonces digo 50 personas y la contribución de litros habitante día tendría yo esto T periodo de retención por tasa de contribución diaria entonces este valor de T ya tengo el C periodo de retención K tasa de acumulación de lodo en días equivalente al tiempo de acumulación de lodo fresco y el SUF contribución de lodo fresco en litros por persona los datos de los diferentes parámetros de diseño se encuentran en la tabla 5.1 5.2 y 5.3 entonces vamos a ver la tabla 5.1 entonces tendríamos nosotros contribución de aguas residuales por persona residencial dice componentes clase alta clase media clase baja entonces dice contribución de aguas residuales entonces aquí dice 160 litros 130 litros habitante día depende de la clase hotel por ejemplo por persona para el alcantarillado la contribución es de 100 litros habitante día qué más tiene fábricas en general oficios temporales y aquí tenemos edificios públicos escuelas bares restaurantes entonces tenemos aquí el valor de la contribución de aguas residuales C en litros habitante día y el lodo fresco lo tenemos aquí en litros día o sea o sea que el L sub F este valor de L sub F contribución en litros por persona pues depende de lo que tú tengas eso se puede hacer la cantidad de lo de fuerza esto es personas y entonces tenemos aquí el valor de C y el valor de L sub entonces tenemos nosotros el valor de C y L sub me falta T y K porque este NC es el número de contribuyentes entonces K C y K vamos a ver la 5 2 tiempo de retención dice entonces depende de qué de la contribución diaria en litros o sea litros día hasta 1500 litros día tiempo de retención un día o sea 24 horas hasta más de 9 metros de litros o sea 9 metros cúbicos día o sea 9000 litros día tiempo de retención de 0.50 y horas 12 o sea aquí tenemos el valor del tiempo de retención aquí y ahora si veamos el otro elemento que es el K dice valores de tasa de acumulación de lodos digeridos intervalos de limpieza en años valores de K por intervalos de temperaturas en grados entonces si la temperatura es de menor o igual a 10 pues tenemos estos valores de K entre 10 y 20 estos y mayor de 20 pero aquí viene intervalo de limpieza ¿cuánto le va a dar a usted? por ejemplo diga usted que que le voy a en años cada dos años entonces yo tengo que y qué temperatura tengo 15 grados entonces tenemos 105 el valor de K entonces el valor de K dependiendo de los grados centígrados y intervalo de limpieza si yo digo un año entonces el K es 65 no 105 geometría dice los tanques pueden ser cilíndricos prismáticos rectangulares los cilíndricos se utilizan cuando se requiere minimizar el área útil aumentando la profundidad y los prismáticos rectangulares en los casos en que se requiera mayor área horizontal o mayor profundidad medidas internas mínimas recomendadas debe estar la profundidad útil debe estar entre los valores mínimos y máximos dados en la tabla 5.4 de acuerdo con el volumen útil obtenido mediante la ecuación 5.1 entonces aquí hay una tabla 5.4 valores de profundidad útil entonces tenemos aquí volumen profundidad útil y profundidad máxima volumen hasta de 6 metros cúbicos profundidad útil y profundidad máxima entonces con esta tablita 5.4 pues yo puedo calcular la profundidad entonces dice en la tabla 5.4 de acuerdo con el volumen útil obtenido mediante la ecuación 5.1 diámetro interno mínimo 1.10 el largo interno mínimo es de 0.80 si yo hago circular entonces el largo interno la relación largo ancho dice mínima para tanques prismáticos o rectangulares 2.1 y máxima de 5.1 entonces tenemos todos los elementos de diciembre aquí en la tabla 5.5 se dan algunas dimensiones típicas para los tanques céticos de sección rectangular entonces capacidad del tanque hasta 1500 miren es decir largo ancho ancho y alto si es de 15 el tanque es de 15.000 litros o sea 15 metros cúbicos la longitud es 4.40 la ancho es 1.80 y la altura de 2.000 número de cámaras dice se recomienda cámaras múltiples en serie para tanques de volúmenes pequeños a mediales que sirvan hasta 30 personas para otro tipo de tanques se recomienda lo siguiente tanques cilíndricos 3 camas en serie tanques prismáticos rectangulares 2 camas en serie en el caso de tanques cépticos de doble cámara se distribuirá el volumen total entre las dos carreras de la siguiente forma volumen 1 2 tercios a 3 cuartos del volumen total y el volumen 2 1 tercio 1 cuárdito del volumen total miren ustedes aquí lo tengo por eso hacemos esto y esto entonces 2 tercios y 1 tercio bueno entonces dice debe tomarse precauciones cuando el nivel frático sea alto para evitar que el tanque pueda flotar o ser desplazado cuando está vacío en todos los casos el tanque céptico debe ir acompañado de un filtro anerogio dependiendo de la normatividad ambiental vigente se instalará a continuación un sistema de tratamiento complementario entonces vemos nosotros operación y mantenimiento dice bueno aquí si tienen que leer ustedes esta parte como es operación de mantenimiento y aquí hay un ejemplo del tanque entonces miren ustedes vamos a ver el ejemplo dice diseñar un tanque escéptico de uso doméstico bajo las siguientes características número de habitantes 50 temperatura promedio del lugar de 16 grados centímetros clase media intervalo de limpieza un año db o 5 al entrado 200 y sólidos 250 miligramos por litro de materia orgánica porque la db o es de la materia orgánica entonces miligramos por litro intervalo de limpieza un año y los sólidos 250 miligramos por litro entonces vamos a ver tabla 5.1 contribución de aguas residuales por persona con la clase media 130 litros habitante día lodo fresco un litro habitante día entonces vamos aquí a la tabla decíamos media 130 y lodo fresco un litro día entonces tenemos esos dos valores en la tabla contribución diaria dice 130 litros habitante día por 50 habitantes entonces dice 6.500 litros día son 130 litros habitante día y por 50 6.500 litros día tiempo de retención entonces dice en la tabla de tiempo de retención vamos a los tiempos de retención dice que es 0.60 ¿cuántos nos dio el 6.5 dice 4.5 entonces días de 0 de 4.5 a 6 0.67 vamos a ver cuánto nos dio nos dio allí no 6.5 contribución diaria tiempo de retención 0.67 horas 0.67 por el caudal 6.5 litros si ustedes ven acá para 6.6 1 es 0.67 y en días y eso es igual a 16 horas entonces el valor de K tendríamos nosotros intervalos de limpieza un año 16 grados entonces está aquí 65 el valor de K es 65 entonces ya tengo yo el valor de K para una temperatura y un intervalo de limpieza de un año en la tabla 5.3 se obtiene valores de la tasa de acumulación de los dos digeridos K es igual a 0.65 el volumen del tanque séptico entonces yo aplico la expresión que veníamos trabajando acá esta la expresión 5.1 mil número de contribuyentes ya lo tengo también K y el S.F es 1 entonces aquí yo tendría esto entonces tendríamos nosotros 100 por 50 por 130 por punto 67 más 65 por 1 y me da 865 metros cúbicos de acuerdo al volumen calculado y utilizando las tablas 5.4 y 5.5 se fijan las siguientes dimensiones entonces volumen de 865 entonces tenemos aquí 759 dice 361518 361518 el tanque se dividirá en dos compartimientos de la siguiente manera 2 tercios de 36 y 1 tercio de 36 eliminación de sólidos generalmente es del orden del 50% miren no es mucho entonces 250 por 0 5 es igual a 125 entonces la eliminación es solamente del 50% por eso ¿por qué? porque no es un buen decantador sólidos a la salida del tanque 125 eliminación de VO pues es del 25% bajita 225 por 200 por 0 25 50 miligramas por litro de VO a la salida 150 o sea que tiene gran contenido de materia orgánica la facultad de ingeniería de la universidad de Nariño en investigaciones realizadas sobre fosas cépticas mejoradas han obtenido eficiencias de remoción del orden del 40% en DBO y en sólidos del 70% eso fue una investigación que hicimos con estudiantes hicimos una fosa céptica y la pusimos a funcionar y le metimos una trampita allí que era una fosa céptica mejorada para obtener mejoras en el rendimiento de una fosa céptica también resulta sencillo de construir y de construcción y efectividad añadir otro compartimiento al final de la misma donde se pueda incluir un lecho bacteriano anerobio anerobio como se presenta en las figuras bien entonces hemos visto diseñado la fosa céptica y vamos a ver lo que se llaman los filtros anerobios aquí tenemos una generalmente dice después de la fosa céptica va el filtro anerobio ¿por qué? porque hay que hay que mejorar la calidad la remoción es bajita y entonces aquí complementamos para que haya mejor eficiencia y haya una remoción mayor para este siguiente proceso que puede ser infiltración entonces dice en este tipo de reactores existe un medio de soporte fijo inerte al cual carecen adheridos los microorganismos el agua residual puede tener un flujo vertical ascendente o descendente a través de la carga usualmente no tiene un comportamiento final de sedimentación entonces figura 512 aquí tenemos la rigura 512 entonces tendríamos nosotros aquí la entrada aquí hay un orificio pero miren ustedes una pantalita hacia abajo que hace que el agua pase por este filtro que puede ser que graba o puede ser ahora veremos otros filtros plásticos y el agua sale por la parte de acá un tanque séptico con filtro pero yo puedo hacer miren ustedes yo llegar la fueda séptica recolectar el agua y pasarla por este filtro o sea aquí como lluvia como lluvia caída de esta parte de aquí hacia la parte de abajo y recolecto el agua acá entonces aquí hay un filtro un filtro de graba o puede ser de material plástico entonces el agua de la fueda séptica sale aquí y esto cae como lluvia y pasa por este filtro y después de pasar por el filtro llega al fondo y el agua residual sale por esta parte de aquí aquí tenemos una planta y aquí un corte entonces venimos nosotros captamos del lado de acá salimos como no tenemos que salir entonces vamos para acá y por aquí el agua cae como lluvia pero este proceso aerobio y aquí hay un hueco y este hueco de aquí permite que haya aire en esta en esta zona en el otro es el filtro anaerobio el lodo está aquí sale el lodo y entonces hacemos cogemos el lodo y lo mandamos por la parte baja y aquí hay un filtro un filtro de grava o también de material plástico y el agua sale por aquí entonces ya toquemos el agua y aquí pues hay un proceso anaerobio o también proceso aerobio que hacen las bacterias crecen en esos en esos lechos filtrantes y y y ellas crecen pero también pues como esto está lleno de agua cogen el el los nutrientes y la materia orgánica que trae el agua residual y con eso se remonte entonces dice 512A fosa séptica más lecho aerobio es este y fosa y b fosa séptica más lecho anaerobio que sería este esta fosa séptica porque anaerobio porque este está sumido si fuera aerobio lo que hiciera yo no es salir por acá sino salir por acá y meterle un canalito para que haga una lluvia y el agua salga por la parte final tiempo de retención hidráulica dice entonces vamos a ver que nos dice las fórmulas metodología de cálculo para determinar el volumen del filtro anaerobio se recomienda utilizar la siguiente ecuación es igual a tiempo de retención hidráulico por el caudal de diciembre además para el cálculo de eficiencia de remoción se recomienda utilizar la siguiente ecuación E eficiencia es igual a 100 menos 1 por E y aquí 10 igual a 100 menos 1 menos K por sigma su A el tiempo de retención hidráulico sigma y K se dan en la tabla 5.6 y M se da en la tabla 5.7 entonces vamos a ver el tiempo de retención hidráulico en la tabla 5.6 aparecen los valores del tiempo de retención hidráulico y K que se deben usar entonces vamos a ver la tablita entonces aquí dice rango de la concentración orgánica del afluente del filtro aneróbico expresada miligramos por litro entonces aquí hay una mínima y una máxima dependiendo de la DVO de entrada por ejemplo si cuánto me dio aquí la DVO de entrada en los sistemas anteriores esto es de la eliminación de DVO5 o sea que la DVO5 a la salida son 150 miligramos por litro y esta salida es la entrada esta salida esta salida es la entrada al filtro a nerobio entonces tenemos 150 entonces ¿qué será? mínima 50 80 80 300 pues aquí la concentración orgánica de afluente es media entonces C0 yo cogería aquí ¿no? ¿cuánto me dio a mí? 150 la media 190 yo puedo entre 80 y 300 dice tiempo de retención hidráulico en un filtro aneróbico se empieza en T1 o T2 entonces diríamos nosotros que el valor de T1 mínimo y T1 máximo y tengo T1 y T2 entonces dice donde el tiempo de diseño es igual a T1 más T2 dividido entre 2 generas entonces yo digo aquí 4 más 6 5 dividido entre 2 y me daría el tiempo ¿no? de retención hidráulica y y el valor de K pues tengo yo aquí también para este entonces dice valores del coeficiente característico del sustrato en digestión para un sustrato típico doméstico o municipal correspondiente a los tiempos expresados en la columna anterior entonces 190 1.3 y 1.7 y un promedio dice para promedio de 1.3 entonces esta tablita me sirve para determinar la concentración el tiempo de retención hidráulica y los valores de K entonces con esta yo aplico eso dice proporciones geométricas se recomienda las siguientes proporciones geométricas H igual a un medio de H IP y 1.15 0.15 H y volumen total igual a 0.66 área de la base por H para filtros circulares dice área es igual a P de por D al cuadrado D el diámetro menor de 2H y D igual a 3D para filtros rectangulares también tienen los mismos valores y aquí tiene área de la base L por B y DL B tiene que estar entre 1 y 3 y L menos de 2H L es igual a L menos 0.5B y diámetro de L coincide con el diámetro de L H entre 5 0.5 y 1.80 menos esto para el esto para el filtro anerobio medio de soporte dice se recomienda que los filtros anerobios estén cargados en su totalidad con elementos de anclaje salvo el 15% superior de la profundidad total esta zona superior siempre para homogenerar la salida evitando las cerradas preferenciales del flujo filtros anerobios de menos de unos 50 metros de diámetro no hay ningún elemento colector en la superficie de esta zona para conducir el efluente hacia la salida en unidades de diámetro mayor de unos 50 metros se recomienda un canal de bordes aserrados colocados a nivel de la superficie y en sentido diametral para conducir uniformemente el efluente de la superficie salida el flujo entra en el lecho poroso por el fondo del mismo y debe ser distribuido radialmente en forma para este fin habrá un difusor en el fondo del lecho en el cual llega el fujo mediante un tubo o conducto instalado dentro y fuera del cuerpo de la unidad como medio de anclaje para los filtros anerobios se recomienda la piedra titurada angulosa o redonda sin finos de tamaño de 4 a 7 centímetros en caso de que el ingeniero utilice otro tipo de medio debe sustentarlo con los valores del parámetro que vaya a utilizar en su diseño entonces miren ustedes este es se llaman rocetones entonces estos elementos están utilizando en vez de piedra porque es que la piedra se tapona mucho y tiene mucho peso y no tiene un área superficial muy grande entonces lo que se está utilizando son los receptores entonces dice configuración piedra redondeada de 4 a 7 centímetros porosidad máxima de 0.46 área específica 130 metros cúbicos metro cuadrado día valores de m de 0.668 para piedra partida de 400 centímetros de porosidad máxima 0.66 área específica 98 valor de m 0.66 y aquí le he puesto hay una la norma dice los filtros anaeróbicos del flujo ascendente se construyen con una cámara anexa al final del pozo céptico ya lo habíamos visto o con una cámara independiente miren ustedes esta esta ¿no? ¿cómo calculan el lecho filtrante? el lecho filtrante podrá estar constituido por un lecho de grava con un volumen de 0.02 a 0.04 metros cúbicos por cada punto metro cúbico día entonces yo tengo por ejemplo si yo tengo 100 metros cúbicos día ¿no? sería ¿qué digo? 10 metros cúbicos día sería de aquí de de punto 2 a punto 4 metros cúbicos ¿no? entonces fíjese esto me evita todo este proceso anterior ¿no? el ras no me dice pero a mí a mí me gusta más el anterior porque es como más más de ingeniería pero aquí dice 0.02 a 0. por cada punto metro punto metro cúbico día de aguas residuales que se va a tratar también será posible emplear material pintante plástico utilizando la mitad del volumen anterior miren ustedes no me gusta este sistema si me gusta más bien aplicar un poquito de ingeniería porque eso ya es decir tanto tanto si yo tengo 100 litros pues póngale punto 0.04 de tantos litros y eso me da el volumen del plástico entonces dice para el tanque escéptico del ejemplo anterior diseñar el filtro de aeróbil hagámoslo a ver llevo 5 a la entrada 150 miligramos por ciento contribución de área 6500 litros día entonces por ejemplo aquí dice 6500 litros día o sea 0 metro cúbico punto metro cúbico que es de punto 0.2 a punto 0.4 metros cúbicos por cada punto metro cúbico día entonces esto por cada punto por 6.5 6.5 que serían metros cúbicos día entonces aquí una regla de 3 y le sale cuánto es la cantidad del volumen del material y si es rocetones no es más que dividirlo por 2 en cambio aquí dice contribución diaria 6500 litros día contribución horaria 2.270 litros hora según la tabla 5.6 tiempo de retención hidráulico 4 más 6.5 dividido entre 2 5.25 horas K 1.1 más 1.3 dividido entre 2 1.2 5.6 entonces tendríamos nosotros que esto es entre 4 y 6.5 si teníamos ese valor si entre 4 y 6.5 tenemos 6500 litros día y el K 1.1 y 1.3 dividido entre 2 1.2 para piedra partida de 4 a 7 centímetros diaria específica de 98 según la tabla 5.7 M igual a 0.66 el volumen es igual al tiempo de retención hidráulico por caudal de diseño y eso me da 1.42 metros entonces entonces dice el filtro es rectangular H1 el área 1.42 dividido entre 4 1 metro cuadrado L es igual a 2B área 1 metro cuadrado o sea 2B al cuadrado B igual a 0.71 y L 1.42 eficiencia de remoción pues aquí se la calcula 60.2% de B5 esperada la salida del tanque 150 por 0.398 y 59.7 y eficiencia total del 70% entonces tenemos diseñado esa fosa séptica hemos diseñado un filtro la fosita séptica y el filtro anaeróbico y con eso ya pueden ustedes empezar a trabajar a mí la otra vez me tocó en un hospital que tenían la fosa séptica con el filtro anaeróbico y habían hecho una mejor dicho un diseño que que eso era no sé quién lo habrá hecho pero de todas formas tocó cambiar de todo el sistema y es mejor ya aplicar las normas y todo la ingeniería operas cómo se opera cómo se mantiene esto y hay que ver cómo sale el agua los lodos hay que ver cómo salen esos lodos tenemos que sacarlos esos lodos no podemos dejarlos ahí por todo el tiempo en el filtro que les digo ya hacía como cuatro años que estaba trabajando esa fosa séptica fosa séptica con filtro anaeróbico y no lo habían tocado entonces ¿qué pasa? que los lodos ya le estaban saliendo por el por la parte superior del filtro anaeróbico y era más la carga contaminante era más a la salida que a la llegada entonces ahí la corporación les aplicó las leyes y les costó caro eso fue bastante caro porque arreglar eso era un problema grande bueno señores en todo caso pues muchas gracias por su atención y como siempre energías positivas hasta la próxima yo no 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 no